Desde el día en que te vi, la vida para mí es de color de rosa. Hoy me siento tan feliz que cualquier tarde gris es de color de rosa. Ni una nube sobre el mar, ni noches de pesar, ni penas que llorar. Todo lo que tengo tan solo por ti, porque en tus brazos me siento en el cielo. Desde el día en que te vi, la vida conseguí y fue por ti. Desde el día en que te vi, la vida para mí es de color de rosa. Hoy me siento tan feliz que cualquier tarde gris es de color de rosa. Ni una nube sobre el mar, ni noches de pesar, ni penas que llorar. Todo lo que tengo tan solo por ti, porque en tus brazos me siento en el cielo. Desde el día en que te vi, la vida conseguí y fue por ti. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.